¿Qué le diría al actual gobierno lo que usted estaría dispuesto a hacer para reparar víctimas? Yo creo que este gobierno es un gobierno muy importante porque bien lo dijo el mismo presidente de la República en su posesión. Dijo que era el gobierno de los nadie. En Colombia, desde que yo tengo memoria y lo que he revisado de historia, creo que no hemos tenido un presidente que represente a los nadie del país. Siempre han representado a los nadie del país. Sí, usted se ha sentido un nadie. Siempre ha sido un nadie, claro que sí. Pertenezco a las clases sociales de los nadie en Colombia. Y cuando él dijo esa palabra yo dije, este es mi presidente. Aquí puede haber una oportunidad muy importante, no solamente para mí, sino para el país entero. Y él podría revisar mi caso. Si él quisiera, él de pronto podría revisar mi caso y corregir todo eso que se hizo mal para corregir la historia de Colombia y incluía el tema de EMG que afectó a tantas personas, que son miles. Es que no puede seguir siendo que se pueda tapar el sol con un dedo. O sea, las personas que pertenecen a la familia de EMG somos miles de personas. Somos más de 200 mil familias. Entonces, es importante, sería buenísimo que si él pudiera, pues, revisara mi caso y contara con el apoyo de que yo voy a estar ayudando en este proceso para ayudarle a toda la familia de EMG. Ayudando no solamente a revisar lo que ha pasado con la liquidación, a revisar qué otras cosas hacen falta ahí para ese proceso y que también yo pueda, es un sueño, es una meta que tengo, de poder crear una empresa en la cual yo pueda salir y vender y comercializar productos y todo esto, generar ganancias y ayudarle a todas esas familias. que todos ellos puedan ser socios de ahí y a partir de todo lo que yo pueda hacer con mi trabajo les pueda ayudar a todas esas personas con esas ganancias. Gracias. Gracias. Gracias.